Suele hacer las cosas de esa manera que duele Sin importarte si a mi me dejas llorando Como un chiquillo enterando en una cajita su corazón Siempre cuentas conmigo aunque yo no quiera No mientes, cambias las cosas a tu manera Piensa en el mundo entero Gira el ritmo que tú le marcas bajo tus pies Y yo no sé cómo recoger Los pedacitos de este momento Que se acabó Beso de aquellos huesos Y no sé qué es lo que tú llevas dentro Que por más que yo intento Nunca, nunca te contento Y yo no sé si seguir o salir corriendo Y no sé si ya queda algún momento Que exprimirle a nuestro tiempo Ya no sé Vienes Y yo detienes Vuelas con prisa Son fría Como el pujero Me amarga risa Y no entiendo Por más que pienso ¿Qué te falta para ser parte de tu bolso? Y yo detienes Y yo no sé cómo recoger Los pedacitos de este amanecer Que se acabó Beso de aquellos besos Y no sé Si es lo que tú llevas dentro Que por más que yo lo intento Nunca, nunca te contento Y yo no sé si seguir o salir corriendo Y no sé Qué es lo que tú llevas dentro Que por más que yo lo intento Y no sé Si ya queda algún momento Desprimirle a nuestro tiempo Y no sé Qué es lo que tú llevas dentro Que por más que yo lo intento Nunca, nunca te contento Y yo no sé No sé si seguir O salir corriendo Y no sé Si ya queda algún momento Desprimirle a nuestro tiempo Yo no sé Y al fin Y al fin puedo recoger Recoger los pedacitos Que he cosido Solo olvido Dejen prendas sin querer Son hilios Que son parte de un camino Que hoy manejo sin destino Mientras yo te digo Mientras yo te digo Adiós No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.